panamá recibe a 25 países de américa con un congreso iberoamericano de loterías este año con el lema el futuro se hace aquí y ahora donde el tema primordial es abordar las últimas tendencias de interés vinculadas al entorno de los juegos de azar ante este tema quien comentó fue el director general de la lotería nacional de beneficencia sergio gonzález ruiz señaló que durante estos días otro de los temas discutidos será el posicionamiento de las loterías iberoamericanas y el crecimiento regional por primera vez en la historia panamá es sede de la de lo que se llama el cibela es la organización que recoge a todos los países miembros de latinoamérica de iberoamérica incluyendo brasil españa portugal y todos los países de latinoamérica conforman este organismo se llama cibela es que este comprende las loterías de iberoamérica otra de las personas que comentó ante el tema fue flavio cleto de república de caixa brasil quien es presidente de la corporación iberoamericana de loterías y apuestas de estado quien mencionó que en estos temas son de gran importancia primeramente un congreso muy importante es una asamblea y de la toda la junta directiva de de cibela y en ese contexto yo gustaría inicialmente de parabenizar panamá por la organización y la primera vez es sede de este encontro que es un encontro muy importante donde cuestiones muy importantes para cibela y son decididas es importante mencionar que el congreso se desarrollará los días 15 16 y 17 de octubre con cámara de eric osorio para plos canal 35 la opinión panamá jinel sedeño i